Expectativa Pastel de sushi de Pikachu ¿Un proyecto que qué? ¿Pastel, sushi y Pikachu juntos? ¡Qué gran combo! ¿Podrá lograrlo, Mayre Wink? ¡Descóbralo! En Expectativa, en realidad Hola, hoy vamos a hacer pastel de sushi Y cada vez que hacemos algo de sushi Yo les cuento cosas sobre el sushi ¿Sabías que el sushi se come en realidad Con las manos y de un solo bocado? Ahora eres más sabio Y ahora vas a aprender a hacer pastel de sushi Amigas, vamos a hacer un pastelete de sushi Necesitamos arroz de sushi Y para hacerlo rojo, le vamos a poner Ay, ven mis uñas, este es el primer video que grabo con estas uñas Este, voy a poner colorante vegetal rojo El problema es que tenían que ser 8 gotas líquidas Yo dije, ahí tengo un chingo de colorante Pero tengo un chingo de colorante de todos colores menos rojo O sea, por eso compro tantas cajas Porque siempre uso el rojo Así que bueno, voy a tratar de usar Voy a tener que usar otro tipo de colorante Entonces no sé cuántas gotas Pero bueno Híjole amigos, es que mi método de tanteo nunca ha funcionado Pero bueno, vamos a tener que usarlo Será mucho, será poco Bueno, vamos a descubrirlo Vamos a hacer este arrocete Ay, ni siquiera se va a disolver, siento Ya empezaron los fails, amigos Ya, fail Oigan, ya quedó mi arroz No sé si quedó bien Creo que tenía que quedar rosita Pero bueno, es lo que hay Y ahora hay que hacer huevo Pues miren, yo se lo obedezco al internet Pero esto dice que son 4 huevos con 20 gramos de azúcar Una piscoretilla de sal Lo revolvemos Y luego, amigos Temos que hacer un machacado Machacado de huevos Porque siempre termino haciendo cosas violentas Ok Ay, creo que lo estoy quemando Creo que lo estoy quemando Ay, lo estoy quemando Lo estoy quemando Bueno, el chiste es que lo tenemos que moler, amigos Ustedes no lo quemen No lo quemen Oigan, pues solo se me ocurre quitarle las partes muy quemadas Ustedes tengan cuidado, amigos Oigan, sorpresivamente La combinación huevo-azúcar es deliciosa Bueno, va a ser un Pikachu con unas manchas de sol Que está bien, amigos Hay que normalizar las manchas de sol No todos podemos tener la piel perfecta Ahora vamos a tomar nuestro molde Y lo vamos a plastificar Ok, vamos a plastificar nuestro molde Me caga este plástico, amigos Es súper difícil triunfar con este plástico siempre ¿Alguien sabe cómo triunfar con este plástico? Bebecitos, tengo una duda ¿Quién puede hablar de este plástico y defenderlo? Que levante la mano, por favor Porque no voy a ser yo Por eso digo que vamos a usar a la bolsa Que es la vieja confiable Luego le vamos a poner aquí Dice que dos tercios de huevo Pero creo que no me va a alcanzar, amigos Le voy a tener que poner todo el huevo Y luego a ver qué hacemos Chingada madre María Voy a tener que hacer un pastel más chico, amigos Porque esto no está cooperando Ajá, por eso digo que vamos a hacer un pequeño pastel de sushi Ándale así Le sacan la parte culera Fíjense que sí pensé que esto iba a ser más fácil Muy bien, amigos Ahora vamos a tomar tiras de atún Tiras de atún Y aquí le vamos a empezar a acomodar Sus tiras de atún hacia alrededor Una cosa muy preciosa Oigan, siento que soy súper insalubre aquí con la uñota ¿Se desantoja? ¿Es súper insalubre? No lo sé Vean qué bonito, amigos Creo que sí voy a triunfar Ok, ahora vamos a tomar vinagre de arroz Y vamos a poner a nuestro arroz Que en el tutorial era rosa y hermoso Lo revolvemos muy cabrón Y... ¡Ay! Pensé que ya había apagado la cámara Y había apagado cuando lo revuelvo con la mano Pues es que creo que de todas formas con la mano Lo tenemos que pasar aquí, amigos Qué vergüenza, María Qué vergüenza Sí, definitivamente tratan de que quede rosa Y no como... Pues como arroz mexicano Que solo le falta su chicharito Su zanahorita Ok, ahora tenemos que picar finamente un pepino Pero no lo estoy logrando finamente María, quita las manos de ahí A tu mamá no le gustaría esto Así, ¿no? ¿Cómo se cortan rebanadas delgadas de pepino, amigos? Esto desafía todas las leyes de la física No lo sé, amigos Creo que el pepino voy a tener que aceptar Que nunca será del todo delgado Pero bueno, a ver Hice lo que pude, amigos Así que aquí vamos a empezar a acomodar su pepinón Su acomodada de pepino ¿Cómo no? O sea, el tutorial ha sido un acomodo muy bonito Pero no siento que lo esté logrando A ver, voy a echar ganas Ok, yo la partí en pedacitos más chiquitos Para echarle ganas Es que no sé, amigos Yo ya he intentado varias veces el método echarle ganas Y nunca salgo súper convencida Pero vamos a darle otra oportunidad A este maldito método de Pues de resultados cuestionables, amigos Híjole, pues hay más o menos, amigos Hay más o menos Pues miren, delicioso sí va a estar Ahora le vamos a poner Uf, cómo no su tan pico ¡Ah! Bastantito porque la vida es muy larga Y de algo nos tenemos que morir Y mejor que sea de tan pico, amigos O sea, es pura mayonesa, ¿no? Según yo Ok, tomamos nuestro arroz blanco También le ponemos su vinagrete Lo revolvemos con el cucharón De manera higiénica Con el cucharón Reitero, con el cucharón Y bruma, el pastelete Con el cucharón Le damos su aplastadón Lo que sí Es que todo lo que le he puesto es delicioso, amigos O sea, esto tiene que al menos saber bien Vean qué bien lo aplasto, amigos Qué profesional soy Ok, esto ya reposó Ahora lo vamos a voltear Híjole, amigos Ahora sí necesito su bendición Pues tiene un poquito de mancha, ¿sí? ¿Qué es esto? Híjole, debí ponerle más huevo Pero bueno, no, no Vamos, vamos no mal Ay, vamos de hecho muy bien O sea, no como en el tutorial No como quisiera Pero de este lado no se ve tan mal Ok, hagámoslo de este lado Amigos, no les voy a negar Que hice una pequeña tradición del internet Con Nori, con esta alga Le recorté sus ojitos Que su naricita Que su boquita No va nada mal O sea, si no fuera porque tiene la cara rotita Luego tomamos aquí un pedazo de queso Que ya mordimos Y una tapa Y hacemos el brillo en la mirada El brillo en la mirada Voy a aprovechar mis uñas insalubres Para hacer esto El brillo en la mirada Ay, va súper bien Inclusive le voy a recortar el error Burrum Ay, ya lo ensucié Es que estaba tocando colorante Esperen Con unas láminas de atún Le recorté unos chapetonetes de atún ¿Se ve mal o se ve bien? No sé Ok, con el queso Hice medio circulete Y medio de atún Y aquí le voy a poner el logo Ahorita le pongo No sé con qué se pega Ah, se pega solo, amigos Ok, ponemos aquí La franja de Nori El circulete de quesillo Sí se pega Ya me voy a la vergas manos, amigos Amigos, se está deshaciendo Frente a mis ojos No te deshagas Ok, le tengo que hacer las orejas Esas se hacen con uno de esos productos japoneses Que no sé qué son Como no sé qué es Debería ponerle aquí como unas de arroz amarillo Pero, amigos, ¿para qué me esfuerzo? Si esto ya está todo culero O sea, ya no va a ser un win Entonces, pues, se los voy a tener que hacer Con el arroz naranja Y el plástico imposible Entonces, pues, aquí le doy la forma de oreja de Pikachu Y según yo es un intento muy bien logrado, amigos Muy bien logrado Ok, todavía me voy a esforzar en ponerle aquí Sus piquitos con Nori Con un triangulito de Nori Y la verdad es que estuve muy cerca del win O sea, lo veo y según yo Mi único error fue amarlo No, fue hacer poco huevo Y no haber hecho No haber conseguido la cosa esta amarilla Pero de ahí en fuera es un win O sea, como que si nos esforzamos Si nos podemos llegar a ver como un win Vamos a partirlo A ver si está sabroso o acá Ok, se deshace Se deshace al partirlo Este... Ok, esperen Pastel Pikachu Mmm... Lluvia de Tampico deliciosa Aunque sabría mejor solo comerme un bote de Tampico Pero está bueno Mmm... No choinks Expectativa Realidad Pues así que digas Fail, fail, fail Uy, qué culero me quedó Me ofende a la vista ¿No? Estuve muy cerca del win Así que yo lo voy a llamar Semi-win ¡Semi-win! Fue fácil y delicioso Les auguro el win Siempre y cuando hagan suficiente huevo Y si no lo hacen De cualquier forma Prueben el huevo con azúcar Porque... Win Y si lo hacen Nunca lo van a hacer Pero sí, háganlo Y mándenme una foto a mi Twitter Que es arroba Mayra Wink Y gracias a mis bebés ¡Ay, qué precioso que comparten mis videos! Que esta semana fueron Fanny Puga Eres tan hermosa Que a ti nadie te aplicaría una fuga Y Javier Sol A ti no te bajaba la luna Te bajaba el sol Y José Vargas Todo en ti Está bien vergas Porque eres súper genial Y bien vergas Y yo a todos ustedes los amo Un buen Lalalalalalala the llalala La, 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 la